Música Hey buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal Estoy en la modalidad de Skywars, estoy en Cube Eh, porque si, porque he estado jugando en Cube Y me he quedado aquí en Cube, ya que me han llamado Un ratito por ahí mi familia Y bueno Para salir con ellos un ratito Entonces aprovechando este tiempito Viste como ya estoy de vacaciones y toda la vaina Y si, se que estoy en casa Estoy grabando, editando toda esta semana Pero bueno, pero bueno, pero bueno Amigo, pero bueno Hola, hola, hola Ok Pues me parece chupi guay O sea, a mi La verdad estas, estas cosas son las que Las que a mi Me molan, me gustan Ok O sea, la verdad no me gusta una porquería Porque luego me matan Pero Es una forma de decir Una forma de De amar Este 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 modo de juego Madre mía Que se acaba de ir a la poronga No llega la bendita caña Quiero que saltes Yo Quiero que tu saltes ahí Porque de aquí Yo puedo llegar Saltar Con mucha más tranquilidad ¿Has visto? No llega la caña No llega hermano No llega Mira No llega Tengo que lanzarla ahí Pero ni así Joder Pues casi me mato yo mismo Casi Casi me mato yo mismo Lo que no se ha enterado Es que yo tengo Huevitos Por aquí En serio Ok 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 Esto me parece a mi Me parece a mi Una falta de respeto Una falta de De educación A ti no A mi si Quedamos tres Quedamos tres Y me acabo de cargar A todo el mundo Que me ha venido Hola prima ¿Cómo te lo voy a ver? Ok Bueno Porque te sigue yendo bien La verdad Yo Tengo por seguro Que yo de ahí me la piro Pero No porque tenga miedo Sino porque te voy a dar La vueltita Voy a ir a por tu puente O sea Por ahí te voy a llegar Por tu lindo y grandioso puente Que tú lo has hecho No sé para quién O sea Para ti mismo Lógicamente Y aparte de para ti No sé para quién más Pero Lo voy a disfrutar yo Y Saltamos Subimos Ok Voy perfecto Por el momento Mira ¿Qué es ese? Hola No 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 Es algo tan sucio De tu parte Es algo tan sucio De tu parte No Y en serio Si Es algo tan sucio De la parte de él Y que yo La verdad Voy a por él Pero por aquí Y espero Ni siquiera te enteres Espero ni te enteres Espero ni te enteres Espero ni te enteres Espero ni te enteres Bueno Mucho estaba aguantando Vamos a por la siguiente Bueno chicos Estoy aquí en la siguiente partida Voy a ver Que tal me sale Esta partida de aquí Y a ver A ver A ver A ver Bueno Empezamos bien Empezamos con una Hermosa y linda Pechera Que la verdad Nunca se ve Y esta Ay amigo Llevo una armadura Que flipa Llevo una armadura Que solo me faltaría El casquete Que lo tienes tú Y me acabo de salvar Porque soy Bendito Jesucristo O sea Vuelve a ti Intentar tirarme Y verás que mal te va Hola buenas tardes Si Todo bien verdad Todo bien verdad Todo bien Venga Pues venga De la misma forma Que mataste al otro Te mató yo a ti Yo problemas En ese sentido La verdad Siempre los he tenido Bueno chicos Última partidita Y a ver Que tal me sale Esta partidita aquí La verdad Las otras han estado Un poquito Chapitas la verdad O sea No No voy a decir que no Porque ha sido Totalmente la verdad Y yo digo la verdad Nada más que la verdad Y este vato Me va a dar Haciendo el puente en medio Lo que él no sabe Es que por el mismo puente Que ha llegado Llegué yo Por el mismo puente Que has venido tú He llegado yo Y así que Muchísimas gracias La verdad Se agradece En el cora Se agradece en el corazón De todos nosotros Ok No te voy a mentir No te voy a decir que no Bueno Pues vaya bendita flor Joder 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 Y otro más Y otro más Alguien más por favor Alguien más Me has hecho botar el arco O bueno Hijo de tu madre Hijo de tu madre Me van a terminar Matando aquí O sea yo No tengo otra explicación Venga Tira más para abajo Porque no te quiero Acá de arriba O sea así de claro Te lo digo Tira más para abajo Porque yo acá arriba No te quiero Y el arco qué Y el arco qué No hay problema Ya tengo otro arco Me falta nada más La pechera Y un jugador La pechera y un jugador Porque el resto Me lo he mercado yo Totalmente ¿Dónde está? Ah míralo Ah Míralo al bebé Míralo Míralo Uy joder Qué bien me viene esto Tú no sabes Qué bien me viene esto Aquí La verdad A ver La verdad Y nada más que la verdad Y solamente la verdad La verdad Y nada más que la verdad Y solamente la verdad No No Uf Una partida Ganada Pues bueno chicos Hasta aquí el video Y espero les haya gustado Muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compartirlo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós ¡Gracias!